Y ya no se defiende y exclama Tú también, hijo mío Para mí es también una cosa original, nueva, estar primero, en principio, trabajando en un lugar que no pertenece al mundo de la actuación, sino mucho más pertenece al mundo de la música Exacto, es la primera vez que hay teatro en medio y medio en la sala Fatoruzo Exacto, entonces, bueno, en principio, bueno, un gran agradecimiento, ¿no? Digo, me hubiese gustado decirlo, después me quedé pensando que algo tendría que haber dicho Claro, porque la gente de pronto viene acá intentando encontrarse quizás con algo que, bueno, pasa que, bueno, me rodean grandes músicos, extraordinarios músicos a nivel mundial, del mundo del jazz, del mundo de la música clásica como el caso de Damian Bolotín, de Fernando Tarrés, de Giro Carmona Nosotros estamos dialogando arriba del escenario y, bueno, se termina produciendo un hecho que más tiene que ver con un espectáculo de relatos pero, bueno, muy cerca también del mundo de la música porque es muy rítmico lo que hacemos Con mansa reconvención y lenta sorpresa Pero che Lo mata Y no sabe que muere para que se repita una escena Obviamente que uno no puede pretender que la gente se porte o se comporte de una manera o de otra Digo, a la gente le pasa lo que le pasa Me da la sensación de que, bueno, la gente se sorprendió con lo que veía pero al mismo tiempo creo que se llevaron se llevaron algo, ¿no? Que, como nos llevamos nosotros cada función que cada función uno aprende porque, bueno, el espectáculo se trata de eso ¿no? De poner en el tapete diferentes cosas que nos hacen pensar que nos hacen sentir que nos movilizan a todos, ¿no? Los padres conciliares estimaron que ese era el camino de la razón salvífera a una costa de la intoxicación teológica y disciplinaria del terror para lograr lo que buscaba ¿Qué? El creyente ideal el que no tuviera ya ninguna duda ¿Cómo tomás que la película que estuviste esté nominada al Oscar? ¿Cómo lo tomás? ¿Vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Sabés que sos un negro resentido? Forro Bueno, estamos en plena en ese sentido es muy difícil poder ir porque, bueno primero somos muchos actores somos muchos los implicados y para que la gente sepa o sea, en general desde la Academia de Estados Unidos que los premios Oscar te dan muy poquitas entradas creo que te dan una entrada o dos para el productor y una entrada o dos para ni siquiera el director para los productores o sea Pedro Almodóvar es uno de los productores de la película de parte de España de parte del Deseo de España y él seguramente va a ir y va a ser una pieza muy importante muy probablemente para el lobby de la película seguramente Sigman que es el productor fundacional de la película obviamente Damián Cifrón se le van a conseguir entradas y nosotros bueno vamos a hacer lo que podamos si se consigue la posibilidad de ir seguramente vamos a yo yo si pudiese ir si a mí me vas a elegir me encantaría porque nunca viví algo así y me parece una experiencia muy linda mi nombre es Eduardo Baraglia y le quiero mandar un beso enorme a toda la gente de Punta S Mua Aleluya 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 Gracias.